El lago Wanasking es un lugar muy popular en verano. ¡Espérame! Y en un día caluroso, se le hacía tarde a Jorge para llegar al final del muelle. ¡Un momento! Hay un lema aquí de los muelles, Jorge. Mira antes de saltar. ¿Qué le pasó a toda el agua? En época de sequía, el nivel del lago baja mucho. No es una buena época para zambullirse, pero es un buen momento para hacer pruebas. Me suena mucho trabajo. ¿Podemos ayudar? Si se ofrece, no voy a decir que no. Si el agua se había ido... ¿Dónde estaban los peces? No sé dónde puedan estar. ¡Sí! Señor del pantalón amarillo, iremos a buscar a los peces. ¡Está bien! ¡Sé buen mono! ¡Y niña! ¡Ajá! ¡Los encontramos! ¡Hola, peces! ¿Qué hace aquí? ¡Mira eso, Jorge! ¡Está tan solo! ¡Hay que salvarlo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Hay que llevarlo al lago grande para que esté con su familia! ¡Ah! ¡Ali! ¡Sally se rompió un diente! ¡La llevaré al veterinario! ¿Quieres venir? ¡Lo siento! ¡Ahora estoy rescatando a un pez! ¡No creo que Sally pueda esperar! ¡Está bien! ¡Jorge, regresaré en cuanto pueda! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Aaah! Por alguna razón, el pececito no quería que lo rescatara un mono ¡Aaah! Brochazos suaves, así Gruesos y parejos para que el agua no transmine Parece muy simple Bien, llena tu palangana y empieza de aquel lado ¿Dónde está mi palangana? ¿Tan pronto olvidaste dónde estaba? ¿Yo? ¡Ah! ¡Qué extraño! ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Este pez no quería tener nada que ver con palanganas ni monos Si no hubiera tanta tierra, el pez podría nadar solo hasta el lago grande ¡Aaah! ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! En general, los monos no van a la escuela Pero cuando surgió la oportunidad de ir a una escuela de perros ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge se emocionó mucho Para la mayoría de los perros era fácil entender las señales de sus dueños ¡Ahí estaba Chargi! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Ni la orden de quedarse quieto era tan fácil como parecía ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ojalá Chargi entendiera! ¡Me preocupa que no pase su prueba de obediencia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que la pasará! ¡Eres la mejor cachorro del mundo! ¿Verdad, Chargi? ¡Ja, ja, ja, ja! En el nuevo reglamento del edificio, todos los perros deben tener un certificado de obediencia ¡Como si Chargi lo necesitara! ¡Chargi! ¡Gracias, Jorge, por reemplazar a Betsy! Tocará en un concierto esta noche, así que debemos irnos ¡Aquí está, Jorge! ¡Es toda tuya! ¡Adiós, mi pequeño tesoro! ¡Oh, es hora de irnos, Betsy, o llegaremos tarde! ¡Gracias de nuevo, Jorge! ¡Ay! ¡Por poco lo olvido! ¡Esas son sus croquetas favoritas! ¡Adiós! ¡Muy bien! Estaré por allá dibujando Para el examen final Deberán usar señales manuales para que crucen, salten y se detengan sus perros ante varios obstáculos Su perro tendrá un minuto para completar el trayecto Si fallan, no tendrán su diploma Y ahora para mostrarles cómo se hace, les presento al que ha sacado la nota más alta y además mi mejor estudiante, Hundley ¡Jorge, en una clase de obediencia canina! Primero tenemos el salto del neumático. ¡Un salto perfecto! Ahora en el balancín. ¡Ay, pero cuánta destreza! La mesa de posturas. Su perro deberá permanecer quieto durante cinco segundos. ¡Bien! El ángulo. ¡Excelente! ¡Y un último obstáculo! La perfección de un can con pedigrí. Muchas gracias, Hundley. Se acabó la clase. ¡Suerte para mañana! Temo que la necesitarás. A Jorge le gustaba jugar con Sharky porque era la mejor para correr y también para saltar. ¡Gracias por cuidar a Sharky en lo que yo voy al museo, Jorge. Aquí tiene su correa y sus juguetes favoritos. Le encanta correr tras algo. Sharky jamás se cansa de correr tras algo, Jorge. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuf! ¡Hola! Traigo un paquete para esta dirección. Lo recibiré aquí. ¡Adiós a todos! ¡Que tengan buen perro! ¡Aquí se decir buen día! ¡Aaah! Charky, por favor, si se cae, se romperán. Ella sabe lo que es. Puedo olerlo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Eh? Mira, esencias en mis frascos favoritos. ¡Oh, a Sharky le encanta su aroma! ¿Verdad, chica? ¡Aaah! 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 Pero Jorge no olía nada. Será mejor que las guarde bien, Jorge. Si encuentra los frascos, es capaz de regar las esencias por todos lados. ¡Aah! ¡Aah! Sharky podía oler a través de la puerta. ¡Qué nariz de perro tan poderosa tenía! ¡Aah! ¡Oh, no! El mensajero no me entregó mi segundo paquete. Si llega a regresar, ¿puedes recibirlo y guardar el paquete en la casa? ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias, Jorge. Nos vemos al rato. ¡Aaah! 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 Oigan, amigos, olvidé entregarle este otro paquete a la señora. ¿Aún se encontrará? ¡Aaah! ¿Tú puedes recibirlo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, gracias! ¿Y puedes firmar también? ¡Aaah! 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 Seguramente también era algo muy frágil. Jorge no olía nada. ¡Aaah! 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 Charky corría muy rápido, pero un charco era irresistible. ¡Aaah! Jorge nunca podría ganarle a Chargy. Tenía que ver la forma de proteger la caja y rápido. El cascabel sonaría si alguien movía la caja. Veniendo a salvo la caja, tenía que buscar la forma de llevarla a casa de tía Margaret, día más caluroso del verano. Cuando las aves caminan por la sombra, los perros tienen la lengua de fuera todo el día. Y hombres de sombrero se abanican con él. Estaba oyendo sonidos refrescantes. El lunes fue el día más caluroso en cinco años. Pero hoy hará aún más calor. Demasiado calor, ¿eh? ¡Ah! Hace tanto calor que hay que ayudarle al aire acondicionado. Otra señal de clima caluroso. Apagones. Demasiados aparatos trabajando pueden causar una falla eléctrica. Avisaré a la compañía de luz que no tenemos energía. ¡Ay! ¡Otra vez olvidé poner el teléfono en su cargador! ¿Dónde lo habré dejado? ¡Ay! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uja! ¡Uja! ¡Ah! ¡La batería no está cargada! ¡Hay que ir al museo! ¡Y llamaremos de ahí, Jorge! ¡Oh! ¡Qué bueno que regresó a la energía! ¡Ya nos íbamos sin apagar todos los aparatos! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Listo? ¿Lista, doctora Levitt? ¡Lista! Quería que fueran los primeros en verlo. ¿En ver que funciona la luz? Fueron testigos de la primera prueba de los paneles solares que instalé para energizar el museo. Los develaremos hoy en la noche. ¿Somos un museo solar? ¡Guau! La electricidad se genera en lugares lejanos y se envía por cables. Pero ahora el museo genera su propia energía. Los paneles solares transforman los rayos del sol en electricidad y se almacenan en estas baterías. Es cumpleaños de la doctora. Durante la fiesta de develación quisiera darle una sorpresa. ¡Ah! Le prepararé una de mis famosas lasañas de cumpleaños. Precisamente lo que pensé. Estas baterías son como las que usan los juguetes, lámparas sordas y teléfonos inalámbricos. ¡Ah! ¡Ah! Y lo mejor es que adquieren toda su energía del sol. ¡Ah! Jorge no sabía que el sol cargará baterías. Estaré muy ocupado con mi lasaña, así que ahora no puedo jugar. ¡Ah! ¡Ah! Una nave espacial a control remoto es el juguete perfecto para el calor. Hasta que se acaban las baterías. No quería molestar al hombre del sombrero amarillo a media lasaña. Pero necesitaba baterías. Y recordó cómo las baterías del museo recibían energía solar. ¡Ah! Entonces, ¿por qué no dejar que el sol también cargara sus baterías? ¡Ajá! ¡Oh! Algo más con baterías necesitaba recargarse. ¡Ah! ¿Se aplastó? Eso creo. Creo que mi horno está un poco ladeado. Como unos 35 grados. Se ve delicioso. ¿Parejo o no? Ay, la verdad lo hice al tanteo. Hornear es tan creativo. Bueno, si en verdad quiere hacer otro, hay una venta de postres el fin de semana en su escuela. ¡Claro! Me encantaría ayudar. Ay, pero... Jorge sintió que se le pegaba la boca. Jorge, ¿estás bien? Creo que es el pastel. ¿Mi pastel? ¡Jorge! Parece un poco pegajoso. ¡Ay, cielos! A una científica no la descorazona una pequeña falla. Seré extra creativa en lo que haga para la escuela. Bueno... ¡Ay! Extraño. La profesora es un genio, pero no pudo hacer un pastel. Ay, a ver cómo le va en la venta escolar. ¿Qué le pudo haber pasado al pastel? Jorge no sabía lo suficiente de cocina para saberlo. Pero el chef Bisguetti sí sabía cocinar. ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, 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 ja! No, seguro pasemos a saludar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo están? Jorge fue a la cocina a ver al maestro en acción. ¡Hola, Giorgio! ¡Ah! ¡Ah! Lo primero que Jorge notó fueron sus utensilios para cocinar. Había cucharas muy profundas. ¡Ah! Otras tenían agujeros. Había sartenes grandes y pequeños. ¿Eso parecía una sierra? ¿Eh? Tal vez había vegetales más duros que otros. ¡Ah! El chef parecía ponerle lo que quería. ¡Ah! Y la cantidad que quería. ¡Ah! Solo se necesitaban los utensilios adecuados. Así que decidió dibujarlos. Jorge sabía que la profesora Wiseman tenía utensilios científicos. ¿Pero tendría los adecuados para cocinar? ¿Quién? ¡No! ¡Hola, Jorge! No veía muchos utensilios. ¡Ay, vaya! ¿El recetario? Ah, estaba ahí cuando llegué aquí. Jamás lo uso. Si eres realmente creativo, no necesitarás un recetario. Pero parece que tú has estado estudiando. Oye, ¿me acompañas por los ingredientes para los muffins que venderé en la escuela? Para los muffins de zanahorias necesitamos zanahorias. ¿Qué opinas? ¿Una por muffin está bien? Ya tenemos todo lo necesario para unos buenos muffins. ¡Ajá! ¡Ajá!